¡Charros! Bienvenidos a Tocan la Información, mi nombre es Nabor Jiménez, vamos a empezar amigos el día de hoy porque vamos a hablar de los temas de corrupción, por ejemplo, de Obsorio Chong, el cual la Profeco ya le acaba de vincular con una de las gasolineras más corruptas del país, que esa se encuentra en su estado de Hidalgo, en su bello estado de Hidalgo y con esto amigos, empiezan las incógnitas para ver si es que lo pueden vincular por estar dentro de esta gasolinera de las más corruptas del mundo. Si quieres saber más sobre esto y también quieres saber por qué vamos a hablar de Osorio Chong y de los temas de corrupción en los cuales ha caído, quédate aquí amigos en Charro Político. ¡Comenzamos! Y bueno, charros, vamos a empezar el día de hoy con toda la actitud. Suscríbete a este canal para que estés al tanto de la información, de datos políticos, de esta charla amena que diario, día con día llevamos. Entonces, amigos, el día de hoy se acaba de salir esta información en la cual otra más de Osorio Chong, otra estrellita más para colgarle a este priista, el cual se le va a vincular con gasolineras corruptas, con gasolineras transas, como es que le llaman, estas allá en el estado de Hidalgo y no dudamos que haya muchas más. Y es que es Petronas Gas, SADCB, de las cuales pues hacen su dinerito y que puede estar vinculado Osorio Chong y de estar vinculado, amigos, se le va a armar porque Profeco lo califica como una de las peores gasolineras, esta Petronas Gas. Entonces, vamos a la información y ahorita hablamos del tema y también de Osorio Chong. Y es que, miren, amigos, vinculan, vincula Profeco a gasolinera más transa de Hidalgo con Osorio Chong. Los trapos sucios del priista Miguel Ángel Osorio Chong comienzan a salir a la luz y uno de ellos es el estar ligado a una de las gasolinerías más corruptas y sancionadas de la última década en Hidalgo y cuyo representante legal es Carlos Aniano Sosa Velasco, testaferros del legislador plurinominal. Y es que la despachadora Petros de las Glorias S.A. de S.B. es la que señala a la Procuradera Federal del Consumidor que tiene relaciones con el político. Y es que el constructor Carlos Aniano Sosa fue conocido en el ámbito nacional luego de que la investigación con Aristegues Noticias lo ventilaran como el casero de dos de las residencias que habitó Miguel Ángel Osorio Chong cuando fue titular de gobernación con el expresidente Enrique Peña Nieto. Posteriormente, mexicanos contra la corrupción e impunidad evidenciaron que el empresario fue beneficiado por Odebrecht por 1.666 millones de pesos para la modernización de la refinería Miguel Ángel del municipio de Tula. Las empresas que más roban combustibles al consumidor, además de Petros de las Glorias, existen otras gasolineras que prefieren pagar multas en lugar de dejar de suministrar menos combustibles a los consumidores. Una de ellas está en latitud 5 estrellas, mismas que se encuentra Boulevard Santa Catarina y al final la segunda gasolinera con mayores sanciones por parte de la Profeco por negativas a ser inspeccionadas, carece de homologramas y dispositivos vigentes y negarse también a la colocación de sellos de inmovilizadores es combustibles Ventan SADCB, misma cuyo representante legal es Austucio Monroy Solís. Entonces amigos, estamos viendo que al final pese a los estrazos de obra todavía se le concedieron 5.3 millones de pesos más para culminar con la obra y esto amigos pues son toallitas de Osorio Chong, el cual pues ya vimos que está su testaferros ahí metido y el cual pues obviamente se le puede ligar, más bien están ligados con Osorio Chong y esto es indiscutible, pero vamos a ver un poco del historial de Osorio Chong porque sabemos que este ahorita senador, pues ahorita es senador por parte del PRI, un partido ya muertísimo y con esto amigos pues se le viene todo el mundo encima porque dejó muchas cuentas y deudas que pagar, con esto ahorita te vamos a mostrar de qué se le puede vincular porque hizo millones y millones de licitaciones de las cuales utilizó el concepto de seguridad nacional y por eso no ha podido ser aprendido. Vamos a ver esta nota interesante, vamos a escucharla. ...ya fueron identificados como de riesgo alto e intermedio, pues según los documentos obtenidos por Contralínea se vulneró la fracción 4 del artículo 41 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público porque se otorgaron sin licitación y bajo la premisa de que se ponía en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública, lo cual era falso. Dicha información que tiene reservada el gobierno de López Obrador explica cómo se abusó del poder y se hizo mal manejo de los recursos públicos en el gobierno anterior, lo que habría ocasionado responsabilidad patrimonial del Estado, un eventual daño a la imagen de la SEGOC y cuantiosos pasivos laborales, lo que se traduce en litigios en proceso para determinar la cuantía y las partes involucradas. En una revisión sobre los primeros 19 contratos asignados de manera directa por gobernación a 16 empresas privadas, personas físicas y una asociación civil bajo el concepto de seguridad nacional, el gasto público ascendió a 1.415.2 millones de pesos. Impresionante cantidad la que se robaron porque eso fue un robo. Y es que amigos, después de todo esto, pues Osorio Chong tiene la cara para seguir estando como senador y mucho más para decir que va a dar la cara como la oposición más fuerte. Imagínense eso. Y es que después de que llegara él a la senaduría, bueno, se le detuvieron a varios de sus colaboradores con 3.3 millones en efectivo, pero dice que no son de Osorio Chong en una camioneta y recordemos este pasado en donde se le tachaba a Osorio Chong por este tema y al final, amigos, no se le pudo vincular. Y amigos, también el tema de Miguel Ángel Osorio Chong, corrupción e impunidad. Este artículo es impresionante, acertado y muy interesante, ya que hay tres cositas de las cuales Osorio Chong no se le ha podido destapar nada y es que su título profesional es falso. Imagínense, título profesional es falso y como secretario de gobierno. También, no solo se le evidencia la corrupción y la fragilidad del sistema penitenciario con la fuga, recordemos de Joaquín Loera, el narcotraficante que ya se encuentra allá en Estados Unidos, sino que también sirvió como escenario para que Osorio Chong hiciera el despropósito, un tejido argumentativo, o sea, lo hizo mal. Y después de que fue recapturado este mismo narcotraficante con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, la nota fue, Osorio Chong fue felicitado en el acto después de que se le fugó este narcotraficante y felicitado por cumplir su deber, felicitado por haber permitido la fuga del narcotraficante y luego proceder a su captura, ese momento debió ser aprovechado por Osorio Chong para anunciar su renuncia e irrevocable al cargo de la secretaria de Gobernación, pero se quedó porque les gustó el poder. Y después de las impunidades en varias indagatorias en su contra, bueno, también está el caso de la CENTE, que fue otro ejercicio absurdo por parte de Chong. Primero hizo saber su postura irrevocable del Estado mexicano contra los profesores de la CENTE y casualmente la PGR integró conspiraciones y averiguaciones previas contra los dirigentes sindicales Rubén Núñez y Francisco Villalobos como si fueran delincuentes de alta peligrosidad. Y al final, amigos, pues de todo esto salen más a relucir y es que estamos con el tema de Duarte. Es un tema también muy polémico, un tema que da mucho para hablar porque Osorio Chong fue el que negoció con este corrupto y aún así le dieron la impunidad. Vamos a ver lo que dice. Esto es como un tema de Florence Casillas en ninguna medida. Fue un montaje de una detención porque si bien los elementos que acudieron seguramente no estaban enterados de ello, pues realmente era un montaje en tanto que no fue una localización derivada de ninguna cuestión de inteligencia ni nada que se le parezca. Fue producto de una presión a una familia y que el padre de familia optó por su familia primero por encima de él. El lavado del toro nos dijo que tiene varias pruebas documentales y tecnológicas para comprobar la presión a que fue sometido Javier Duarte y que el video es solo una de esas pruebas. Dice Miguel Ángel Osorio Chong que habría que preguntarle a quienes estaban al frente de la PGR quiénes eran esos funcionarios. En abril de 2017 concedieron estos hechos el procurador. Bueno, eran puros gentes de su rango y entre ellos estaba el procurador general de la república, el subprocurador de delitos federales de la PGR, también así como el subprocurador de investigación delincuencial organizada. ¿Y qué fue lo que dijo después de esto? Vamos a escuchar a Osorio Chong. No hay nada con lo que a mí me puede involucrar en sus acciones ni antes ni después y por supuesto que siempre lo seguiré señalando como el que le falló a Veracruz y como el que le falló a México ya que los señalamientos de corrupción fueron escandalosos. Imagínate el que le falló al estado de Veracruz y dónde está el secretario que le falló a México o a ese político que le ha fallado a la nación. Bueno, lo estamos viendo aquí en vivo y en directo. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Y bueno, solamente te di unas señalaciones de todo lo que vive este político corrupto y todo lo que puede llegar a pasar. Ya se le están juntando varios actos y con esto de las gasolineras todavía, amigos, se le suman estrellitas a su carpeta de investigación que ya debe tener Andrés Manuel López Obrador. Entonces, amigos, con todo esto acabamos con la información. ¿Qué piensas de este político? ¿Qué piensas de Andrés Manuel López Obrador que va a ir en su contra? ¿Qué piensas de que utilice gasolineras para robar? Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!